El Presidente Luis Abinader anunció este miércoles que no aumentará los impuestos por lo que no someterá una reforma tributaria y que la única prioridad es consolidar la recuperación económica. La decisión del Presidente Abinader se basa en que los gastos públicos han disminuido en todas las partidas que no afectan directamente al bienestar de los dominicanos, con lo que se ha ahorrado más de 27.000 millones de pesos. Aunque el Presidente destacó, por ejemplo, que se ha reducido considerablemente el gasto en publicidad, pero falta mucho todavía. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda del Senado estudiará un proyecto de resolución que pide investigar el gasto publicitario del Poder Ejecutivo entre los años 2011 al 2021. Los senadores entienden que es necesario también investigar los 4.000.800.000 pesos que estarán presupuestados para gastar en publicidad el próximo año. Se ha reducido mucho, es verdad, pero falta más. Hay que seguir sacrificando muchos sectores, algunos tan sensibles como las botellas y las bocinas del Palacio Nacional, que todavía están cobrando demasiado. Hasta el próximo comentario.